Nosotros a los nueve años ya sabíamos que era la guerra. Yo no quería parir hijos para un conflicto. Nos tocaba a las cuatro de la tarde meternos debajo de las camas con barricadas de arena para que las balas no nos tocaran a nosotros. La muerte de Miguel Ángel para mí fue inesperada. La muerte de Miguel Ángel para mí fue inesperada. Si en lo que nos convirtiera en un laboratorio de guerra, iba a traer unas consecuencias tan nefastas. Era lo que hacía montar en su patineta, no le hacía daño a nadie. Ha sido una comuna emblemática en lo que ha sido el conflicto que ha vivido el país en lo urbano. Un territorio donde actualmente son casi 175 mil personas, donde una gran cantidad de estas personas han sido vulneradas en sus derechos. Hubo en su territorio la presencia de todos los actores armados ilegales, además de bandas ligadas al narcotráfico. Hubo un día en el que fue tan fuerte, explosiones, gritos, ¡Hijo de puta, venga pa' acá! Y yo dije, y yo ni comer en paz, déjame. La Procuraduría le va a solicitar en el incidente de reparación integral del bloque cacique en Utibara a los magistrados de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín que reconozcan la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín como un sujeto de reparación colectiva. Significa que como comunidad se vieron afectados en unos derechos colectivos, como la salud, como la educación, como las formas de convivir en sus prácticas colectivas. Entonces que hoy la Procuraduría esté llegando a estos territorios a la 13, a preocuparse por hablar de este tipo de cosas y hacerlas visibles ante la institucionalidad, permite que muchas de esas heridas empiecen a sanar y empiece a generarse un nuevo ciclo de confianza ante la institucionalidad. Es también levantar un precedente para Colombia y para el mundo y decir acá pasó algo, acá ha pasado algo y acá siguen pasando cosas. Es la primera vez que en un proceso de justicia transicional se hace esta solicitud. Gracias a entidades como ustedes que le apuestan a la investigación, a hacer presencia. Los habitantes de la Comuna 13 han sido víctimas de temas tan peligrosos, tan graves y tan preocupantes para la Procuraduría, como son reclutamiento infantil, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual. Hacer un llamado a las autoridades locales, a las regionales y aún a las nacionales, para que se trabaje articuladamente por la superación progresiva y consistente de estas circunstancias que, reitero, son estructuralmente injustas. Y pedir que se mantenga y se enfrente, pero de fondo, la necesidad de que no sigan las condiciones de vulnerabilidad en la Comuna 13. Yo me sueño en la Comuna 13 donde no tengamos miedo de caminar. Que la Comuna 13 no deje de ser tema de diálogo, de políticas públicas, de debates, de propuestas, de proyectos que muevan la Comuna. Donde las oportunidades sociales, culturales, deportivas y artísticas sean las priorizadas dentro de los territorios. Porque aquí se vuelve usted valiente, resistente, insistente. La Comuna 13 es el mejor lugar del mundo para vivir. Tenemos historias, recorridos, testimonios, evidencias, voces, crónicas. Tenemos todo que contar. Somos Procuraduría. Estamos con la gente.